Mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, a tu canal, Shelly Zanz, tu profesora particular en casa, Shelly Panta, te acompaña para un video más de, ¿cómo se llama? Vagodia Fitness, así que estamos listos mis vagodianos, bueno, pues, no puedo hablar mucho, ¿saben por qué? Porque acá estoy con mi compañero que me mire y me mira, que me mire, ya lo vamos a, va, queda pendiente una invitación con mi compañero Víctor Herrera, un maestro del baile, así que ella me va a acompañar para hacer aquí un video de Shelly Zanz, así que va a estar atento porque prontito, prontito va a estar él conmigo. Bueno, ya sabes, así que su espacio en casa no necesitas mucho y si estás en casa, entren en casa, es importantísimo que tienes que hacer ejercicio en casa, ya sea cualquiera, bueno, ya sea Shelly Zanz, el Vagodia o lo que tú quieras, porque en esta situación que estamos viviendo, muy difícil realmente, al menos para Perú, estamos muy, una situación muy difícil y lo que tenemos que es, que hacer es activar nuestro sistema inmunológico porque tenemos que tener una energía buena, tenemos que estar con, con, con energías positivas, full pilas, tratando de lidiar con toda esta pandemia, así que haz tu ejercicio. Si estás en casa, no necesitas vestirte, pintarte, con tu pijama, te pones tus zapatillas y empiezas a bailar, así que no te preocupes, lo único que quiero es que puedas bailar, ejercitarse y para las personas que quieran aprender a bailar, porque Vagodia es estilo de baile libre, estilo de baile, aquí no hacemos muchos ejercicios como otros programas de baile, solamente es baile, para que aprendas a bailar la salsa, la cumbia, bachata y reggaetón, por lo menos para que cuando quieras bailar en tu cumpleaños, alguna actividad de casa por ahora, porque no se puede salir, ya sepa defenderte en cada estilo. Y agradecer como siempre a mi Silvestre, mi corazón, mi camarógrafo que está detrás de cámara que me apoya y me está haciendo chao, así que le mando un beso. ¿Listo entonces? ¿Estamos listas para calentar? ¡Perfecto! ¡Suéltame la música DJ! ¡Y empezamos! ¡Y empezamos! ¡Respira! ¡Eso es! ¡Estira! ¡Ya sabes! Cada vez que quieras hacer ejercicios, tienes que estirar, y no como quieras, no. Tienes, yo siento espejo, no puedo estar así, por ejemplo. ¡No! Estirame el brazo, y estira lo más que puedas. Tienes que alargar tu músculo. ¡Y ahí! ¡Ok! Para no perder flexibilidad, ya sabes. Muy buen día, vamos. Muy buen día, tomes y estira, perfecto. Yo siempre voy a hacer siempre estos movimientos. ¿Para qué? Para que se queden en tu cerebrito y los cuales repite y cada vez se te hagan más fáciles. Y cada vez vas a hacerlo con mucha más fuerza. Oye, eres a prolongar el movimiento, ¿ok? Vamos. Y ahora estiramos hasta el piso. Eso es. Trata de llegar al piso sin flexionar la rodilla. Y me voy a poner de costadito, ¿ah? Ok. Ahora me pongo en línea en un ángulo recto con mi espalda. Mira, la espalda recta. Va a empezar a jalar aquí el femoral. A veces es así un poquito cuando no hay costumbre. Entonces, mucho que queremos mover la colita así. Pues viene desde la base. Y mueve la cola ahí. Eso. Vamos. Sigue. Va, ahí. ¿Te gusta mi nueva casa? Dame tus comentarios. ¿Te gusta mi nueva casa? Ok. Arriba. Y empieza a saltar. Hombros. Bonito. Eso. Dale. 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 Acá te pongo el hombro en mi costado y me está confiando. Vamos. Suelta. Suelta. Con los hombros. Si eres mujer chica, pues. Trata de hacerlo un poquito más. Como más. Seis. 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 Va. Casi me llegué a tocar. A arrojar su mejilla. Ya tienes que hacerlo. Eso. Si ya practicas conmigo, bueno, de todos los self dance, ya deben estar más sueltos tus hombros. Ahora hacia adelante. A ver. Ay, ay, ay. Si detrás de cámara no va a estar. Si enfocara para otro lado, se va a estar bien. Que rica muy bien. Vamos. Dale. Suelta. Va, 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 va. Y ahora el pechito. Súbelo, pero enfocándote atrás. Dale. Atrás. Va. No me hagas esto, por favor. Tienes que controlar tu cuerpo. Todo. Aquí. El pecho. Hola, chichi. Como decían los, bueno, nuestra cultura inca. En quechua. Chichi. Va. Dale. Arriba. Abre las costillas para que puedas. Va. Arriba. 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 Eso. Vamos. Y ahora abre un brazo. A ver, sigue moviendo. El otro y dale, acostado. Dale. Y dale, acostado el pecho. ¿Por qué? Todo el mundo empieza a hacer esto. No me metas el hombro. Atrás el hombro. Y el pecho. Va. De lado a lado. Eso. Va. Va. Dale. Vamos. Y el uno detrás de cámara, Víctor. A ver. Sacude. Eso. 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 Dale. Vamos. Sacude. 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 Y ahora el tronco. Tronco. Mira. Trata de salir de tu zona de confort. No puedes ir para abajo porque el ejercicio no es para abajo, es para afuera. ¿Y qué trabajas? Sí, Silvestre. No con las manos, pero con el cuerpo. Silvestre, detrás de cámaras así. No es la mano, no es el cuerpo. Va, va. Ahí. Entonces, ¿qué haces? Trabajas para dominar. Vamos. Más, más, más. Fuerte. Vamos. Va, 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 va. Más rápido. Repa. Ya está. Ajusta el abdomen. Yo utilizo mucho este movimiento con todas algunas rutinas de baile, reggaetones y esas cosas. Entonces, trata de salir. Sea, sea, sea. Pa, pa, pa. Listo. Ok, dejo parte de arriba y empiezo con la cadera. Vamos. Opa. Uy, me quedé corta con el calentamiento. Bueno, no importa. Ok, ya calentamos por lo menos las partes de arriba. Mucho hablo, pues. Pero bueno, ya calentamos la parte de arriba, ¿ok? Seguimos. Como yo soy tu profesora particular en casita, no hay problema. Así que, tú sígueme. Listo. Salsa. ¿Cómo vienes? Voy a hacer live, live. Este es un pasito que no es tan difícil, ¿ok? Vamos. Vamos a hacer una coreografía. Y ahora, mira, básico. Dame dos. Sí. Básico. Esto. Sushi. Sushi. De cuatro. Y apertura. Básico. Primero, lo muestro y ahí lo bailamos bonito, ¿eh? Cuatro acá. Adelante. Un, dos, tres, cuatro. Abre. Cierra. Ahora báigalo. Bonita. Sushi. Abre. Una más. ¡Au! Y ahí hay el profesor Líctor, ¿ah? Como invitado especial en el próximo estelita. ¡Izquierda! ¡Uh, uh, uh, uh! Sushi. Y abre. Y ahora, un, dos, tres. Mira. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos. Y doble atrás. Nuevamente. Esto, ¿va? No complico mucho. Vamos. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. Doble. Ahora, mira. La colita para afuera. Y ahora, brazos. Ciebra bien. Y atrás. Un saludo para Finela. La preciosa que está por Lima. Te extraño mucho. Y ahora, primero, juntamos los dos. Sushi. Estira el brazo. Bonita. Abre. Izquierda. ¡Uh, uh, uh, uh! Silvestre, quiero verte bailar. Ja, ja, ja. Un, dos, tres. Va. No sabe lo que es mi Silvestre. Yo lo voy a invitar para mí a bailar aquí. Eh, cómo baila salsa. Y ahora, mira. Doble acá. Atrás. Y cambia. Doble. Atrás. Doble. Ponle brazo. Brazo. Y atrás. ¡Vamos! ¡Bien! Amantes. Nada que ver. Vamos. Ahora. Primero. Los básicos. ¡Vamos! Cuatro. Abre. Apertura. Izquierda. Lindas. Arriba. Así sea por un par de horas. Querer. Un, dos, tres. Crazy. Crazy. Matalía. ¡Perfecto! Ahora. Uy, mi cumbia fabulosa. Lo máximo. Y cumbia. Acuérdate que es punta y eleva la cadera. Sí. Es repetitivo aquí. Eh, la coreografía. Mira. Doble. Y un redondito acá, sí. Linda, tan bella. Y atrás. Cuatro. Doble. Y la bailamos porque es repetitiva. Arriba. Y aquí viene el corito, mira. Junta. Un, dos, tres. Va. Y solo arriba. Repite. ¡Epa! Arriba. Termina el paso porque si no, no te va a salir. Y ahora, caderea. Mira. Solo punta, punta, pero a la hora que haces la punta, saca la cadera. Para el mismo lado de la punta. ¡Vamos, Silvestre! Y voy a repetir la coreografía. Doble. Redondito. Arriba. Izquierda. Redondito, con la bola. Precioso capucho. Empieza. Punta, un, dos, tres. Espera. Arriba y abajo. Repite. Son seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Puntea. Duro. Respira. Si no te sale, no importa. Muévete en casa. La cuestión es que estoy aquí. Para ti. Para que bailes conmigo. Upa. Vamos subiendo la intensidad. Wow. Un merenguito. El merengue es fuerte, así que hay que traquetear duro. Ok. La próxima que viene. A trabajar fuerte. Ok. Vamos. Acuérdate que pasó. Ah, no. No venía merengue. Es silvestre. Ajá. No importa. Esta canción me tiene, mijo, loca. Mira. Mira. Solo uno, uno, dos. Baila. Sigue. Eso. Abre. Sexy. Mira. Un. Un. Dos. Un. Un. Dos. Y camina. Mira. Voy a hacer un borracito. Mira. Borracito. Cuatro. Borracito. Un salpito. Otra vez. Atrás. Borracito. Primero. No hay nada ahí. Vamos. Borracito. Nada. Corito. Camina. Camina. Oh, ya, ya. Saludos para mi hijo. Joaquín, niña, panta. Primero. Me hace escuchar esa canción mil veces al día. El borracito para que lo prendas. Cuatro. Izquierda. Pensando que tengo gatas de más y que me la paso el coro. Repita. Opa. Sexy. Y atrás. Lindo. Lindo. Oh, my God. Quédate. Eso. Si no te sale, lo repites y lo... Acá venía el merengue. Lo repites y lo te repites y lo repites. No está complicado este merenguito, ¿eh? Voy a hacer cuatro baby mambos y un redondo arriba. ¿Listo? Cuatro. Marcha. Uno y dos. Repite. Dos mambos, dos mambos, tres mambos. Quédate. Ahora báilalo. Madre mía. Arriba. Pone sus bracitos así. Hombros. Mira. Uno. Dos. Triple acá. Uno, dos, dos, tres. Ya sé. Mambo. Mambo. Tres. Primero. Arriba. Repite. Ay, qué linda canción. Mambo. Ya, ya. Triple. Izquierda. Izquierda. Mambo con el hombrito. Cha, cha. Quédate. Paso merengue. Mete la rodilla. Marcha. Voy a repetir todo. Báilalo. Baby mambo. Paso. Cuatro. Arriba. ¿Cómo es, Silvestre? Tengo a mi alumno detrás de la cámara. Mambo. Triple. Uno y dos y tres. Cha, cha. Mambo. Triple. Mira aquí. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Pam. Parte fuerte de la canción. Sáltalo conmigo. Uno, uno, dos. One, one, two. One, one. Por si llego hasta el extranjero. Ajá. Ajá, ajá. Uh. Quédate. Baja. Arriba. Repite el primero. 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 Repite. Repite. Vaya los hombros. Mambo. Triple. Izquierda. Un saludo para ti, para ti. Salta. Para ti que estás en casa. Ahí te manda un saludo. No es por ti. Acuérdate. Si quieres que te salude, solo tienes que dejarme un comentario en el video. Y te mando un saludito desde Trujillo, Perú. Vamos. Duro. ¡Epa! ¡Ok! ¿Cómo estamos? Así conmigo. Ok. Listo. Respiro. Estamos en el pico más alto. Salta. Salta. ¡Con cólera! Voy a hacer cuatro ronditos. Mira. Un, dos, tres, cuatro. Pecho, pecho, pecho. Tres veces. Tres. Una más. Ahora. Pecho. Pa. 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 Cuatro. Mira. Un, dos, tres. Y atrás. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Como twist, pero con una pierna. Cuatro. Báilalo. Báilalo. Quiebra. Ahora quiebralo. Saltamos. Salta. Fuera. Expresate. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Taki. Cuatro. Quebra. Wop. Pa. 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 Cuatro. Tres. Tres. Cuatro. Quiebra. Cuatro. Tres. Ya. Una más. Una más. Una más. Te voy a enseñar un pasito más. Te animas. Mira. Abre y patea. Abre y patea. Abre y patea. Solo esto. Con brazitos. Abre y patea. Abre y patea. Ahí. Con flow. ¿Cómo es? Y los tres. Aprendero. Un besito bien suavecito, bebé. Y ahora. Cuatro. Ya. Mueve la cola. Un, dos y tres. Pa. Pa. Hop. 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 Cuatro. Ahora, baila, pues. Uh. Uh. Una más. Una más. ¡Vamos, viva, jodianos! ¡Sí, puedes! Patea. Abre y patea. ¡Ja! Ahí está, ahí está, ahí está. Salta. Espera. Como quieras. Es tuyo. ¡Cuatro! Queda. Hop, hop, hop. Una más, una más. Redondito. Pa. 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 Tres. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, ay, ay! Agárrate. Señoras y señores. De Colombia para el mundo. Aquí está. La parte más fuerte. Salta caliña. Pero paso suelto. ¿Ok? ¿Cómo es? Primero. Exprésate. En tu casa. Muévete lo más que puedas. Como quieras. Si no te sale un paso. Lo haces. Punteo. Dale. Saque la cadera. Empuja. Pa. Dos y tres. Solo punta. Semipunta. Ahora, dame un tweet. Mira. Como si fueras un supero. En tu sitio nada más. Delante y gira. Delante y gira. Eso. Primero. Puntas. Son de los cueros. Son de los cueros. Y ahora. Twist. Mueve la cintura. Fuerte en el abdomen. Aprendemos otro. El un, dos, tres. Mira. Dentro. Fuera. Dentro. Dentro. Fuera. Dentro. Dentro. Fuera. Dentro. Rápido. Va, Silvestre. Mi camarógrafo me acompaña bailando. Ahí día. Va. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dale. Vamos. Préndelo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Repetimos el primero. Punta. Ocho. Cuatro. Tres. Dos. Twist. ¡Wow! Y ahora mira. Otro nuevo. Talón. Talón. Punta. Punta. Talón. Talón. Pero rapidito. Va. Eso. ¿Qué esperas? Talón, talón. Punta, punta. Talón, talón. Punta, punta. Eso. Primero. Primero. Puntita. Mueve la colita. Twist. Un, dos, dos, tres. Tres. Y ahora. Talón. Punta. Primero Ya está, ya está, los cuatro nada más ¡Opa! Segundo ¡Tres! ¡Wow! ¡Sin dejar de moverte! ¿Cómo estás? Esta canción Joaquín Joaquín y Apanta Me la tienes 15 veces al día Pero la vamos a hacer Mira, levanta, levanta, doble Levanta, levanta, doble Levanta, levanta Y expresa Como una hondita ¡No pare, que ya estamos al final! ¡Ah! Cruza por delante solamente, mira Brazos atrás Con flow Como cansados Atrás Lo mismo, atrás, con flow El tronco tiene que moverlo así Delante, igualito, mira El tronco sigue Atrás Uno, uno, doble ¡Eso! ¿Cómo te sientes? ¡Muévete! Muévete pues Una Delante Atrás Suavecito Uno, uno, dos ¡Sexy! ¡Eso, mis chicas! ¿Cómo se fue hoy día? ¡Lindo! Ok Espero que hayas disfrutado la clase ¿Sí? Atrás 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 Muévete la cadera Con una manito acá, mira A ver Cópiame, cópiame Las chicas sobre todo Miren ¿Te gustó la clase? Pues ya sabes Comparte el canal Yeridán Suscríbete Que seamos una comunidad más grande Ahora miren Esta manito La pones sobre tu cabeza Y ahora Te acaricias Abajo Y arriba Suave ¡Cierra! ¿Te gustó? Nos vemos en el próximo video Mis vagodianos y vagodianas Gracias Michelle Y Dancer Besos Y hasta el próximo video No te lo pierdas